El ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos El ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos Muy buenas tardes, muy estimados amigos integrantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Muy estimado licenciado Luis Aguirre Lank, presidente del propio consejo Amigas y amigos de los medios de comunicación, distinguidos invitados, señoras y señores Es un gusto recibirles aquí en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos En este acto de firma del decreto en el que el gobierno federal otorga estímulos fiscales a dos sectores muy, muy importantes de nuestra economía y de nuestra sociedad La industria maquiladora y las organizaciones con fines filantrópicos y sociales Quiero referirme en primer lugar al caso de la industria maquiladora Como todos sabemos, las empresas que integran este sector son pilar fundamental de nuestra industria Particularmente en ramas de alto valor agregado como la aeroespacial, las telecomunicaciones, la electrónica y la automotriz Las maquiladoras son también un motor fundamental del empleo Basta decir que 12.4% de los trabajadores afiliados al seguro social trabajan en el sector maquilador En el gobierno federal somos conscientes de que el crecimiento económico requiere de una industria maquiladora y manufacturera de exportación altamente dinámica y competitiva Y esto se vuelve todavía más importante si consideramos el actual entorno económico internacional Que como sabemos, está lleno de importantes desafíos que hacen necesario tomar medidas que fortalezca nuestra industria Para proteger así los empleos de los mexicanos y los ingresos de millones de familias De ahí que proceda a la firma de este decreto a publicarse en el diario oficial de la federación Con lo cual se prorroga de diciembre del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2013 El tratamiento fiscal aplicable a las empresas maquiladoras El cual había estado vigente desde noviembre de 2007 Y expiraría, como he dicho, a finales de este año Esto les permitirá a las empresas maquiladoras calcular el impuesto empresarial a tasa única del yeto Utilizando la misma base grabable del impuesto sobre la renta aplicable a esta industria En vez de hacerlo sobre la propia base del yeto Se trata de un estímulo fiscal que permitirá a las 6 mil 400 empresas del sector Con tantos recursos que podrán utilizar para fortalecer sus inversiones y generar más empleos Vale la pena destacar que con esta medida También estamos dando respuesta a una demanda muy sentida de las empresas maquiladoras Y les brindamos mayor certidumbre jurídica y financiera Para que puedan planear con mucho mayor eficacia sus proyectos productivos Esto se suma desde luego a otras acciones que hemos tomado Para construir un entorno más favorable para los sectores generadores de empleo A pesar de las condiciones adversas del panorama internacional Destacan, por ejemplo, uno El impulso sin precedente a la construcción de infraestructura Que ha reducido sensiblemente los costos logísticos de las empresas Y elevado su competitividad Dos, la ambiciosa reforma regulatoria que hemos emprendido Para facilitar la creación y operación de negocios Y tres, el profundo proceso de simplificación arancelaria Que pusimos en marcha para que la industria nacional pueda acceder a insumos De mayor calidad y a precios más competitivos en todo el mundo Cuatro, la creación de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior Con la que las empresas están en posibilidad de realizar todos los trámites De importación, exportación y tránsito de mercancías A través de un solo punto de entrada en un portal de internet Sin tener que acudir a las diferentes oficinas de gobierno Y cinco, las propuestas que hemos incorporado en el paquete económico 2012 Para que se prorrogue el tratamiento fiscal Que permite a los residentes en el extranjero No constituir establecimiento permanente Establecimiento permanente para efectos del impuesto sobre la renta Para las operaciones de maquila que realizan a través de empresas mexicanas Estos son tan sólo algunos ejemplos de cómo el gobierno federal Está trabajando con todos los instrumentos a su alcance Para atraer más inversión productiva Que es la clave para generar más y mejores empleos Por otra parte, el decreto que también firmaré hoy Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 El crédito fiscal otorgado a las personas morales autorizadas Para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta Se trata de una medida muy relevante Para las organizaciones filantrópicas y de asistencia social Sabemos que muchas donatarias autorizadas Tienen una capacidad administrativa limitada Ya que destinan los recursos que captan a fines filantrópicos Por eso quizás no lograron ajustar sus operaciones y sistemas contables Para cumplir con el marco impositivo Al que están sujetas poniendo en riesgo su viabilidad De ahí que atendiendo a una justificada demanda social Se haya decidido extender el estímulo fiscal A las sociedades filantrópicas Así, estamos dándole a estas importantes organizaciones El espacio suficiente para que de manera ordenada y gradual Puedan hacer frente a sus obligaciones fiscales Sin que ello represente un obstáculo imposible de superar Para cumplir su importante función Señoras y señores Ante un entorno económico internacional adverso Es necesario mantener una política fiscal responsable Que al mismo tiempo asegure no sólo finanzas públicas equilibradas Sino que sea capaz de fomentar las actividades que más benefician a la sociedad Con el decreto que hoy firmamos Estamos avanzando en la dirección correcta Para apoyar un sector económico que genera millones de empleos Como la industria maquiladora Sabemos que las condiciones de competitividad Que se han venido mejorando en el país Son especialmente relevantes para este sector Y por eso juzgamos que debemos darle certidumbre Precisamente en un momento de recuperación Como el que está viviendo el país Por otra parte tenemos una especial preocupación Por muchas regiones en donde está concentrada La industria maquiladora del país Señaladamente Ciudad Juárez Que forma parte de una preocupación fundamental Del gobierno mexicano Pero no exclusivamente Todas las ciudades fronterizas Del norte prácticamente Y muchos de los estados de la república Todos los fronterizos desde luego Y otros hacia el centro y sur del país Tienen industrias maquiladoras cada vez más activas Cada vez más generadoras de empleo Que deben ser apoyadas por el gobierno federal Con medidas fiscales Acordes a la naturaleza misma De la industria maquiladora También estamos respondiendo A un sector de nuestra sociedad Muy importante y diverso Que es el que de manera solidaria Generosa apoya A las mejores causas De las mexicanas y los mexicanos Particularmente a quienes menos tienen A través de programas y acciones De altísimo impacto social Yo quiero finalmente Invitar a los integrantes de estos sectores A que hagan un buen uso De estas medidas A que cumplan cabalmente Con todas las obligaciones fiscales Que señalan la normatividad vigente Y que redoblemos todos esfuerzos Entre el gobierno, las empresas Y las organizaciones sociales Para que México pueda labrarse El mejor futuro al cual está destinado Muchísimas gracias por su atención A continuación Invitamos al ciudadano presidente De los Estados Unidos mexicanos A firmar el decreto Por el que se prorroga Un estímulo fiscal A las empresas maquiladoras Y a las donatarias autorizadas Gracias 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 Es así como damos por concluido este evento Se despide de ustedes El ciudadano presidente De los Estados Unidos mexicanos Agradeciendo su amable asistencia Muy buenas tardes Gracias 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 Gracias